Hola Roberto, un saludo grande para vos y para toda la audiencia. Bueno, viviendo momentos críticos, en este caso aquí en la denominada Capital Nacional del Citrus, porque esta agua que ha generado, por supuesto, inundaciones tremendas en el sur de Brasil, parte de la misma, ya está ingresando de alguna manera al embalse de la represa hidroeléctrica de Salto Grande, lo que, bueno, ha generado ya en las últimas dos semanas inundaciones importantes. Hoy en la altura del río Uruguay alcanzaría los 14 metros en el puerto local, lo que ha provocado ya alrededor de 540 evacuados entre mujeres, hombres y niñas, que ya han sido derivados, muchos de ellos a casas de familiares, otros a centros de evacuados, que ya han sido conformados por parte del Comité de Emergencia de la Ciudad de Concordia, y por lo tanto se espera, al menos a las próximas horas, el arribo del pico, por lo menos el primero de ellos, que, bueno, estaría ingresando en estos momentos el embalse de Salto Grande. Recordemos que Concordia está distante al sur, unos 20 kilómetros de la represa, que no solamente genera energía, no solamente nos comunica con la ciudad vecina de Salto, sino que también, de alguna manera, es una especie de barrera, en este caso artificial, que, según la conveniencia, va generando, obviamente, la salida o no de agua para poder, justamente, mitigar los efectos de una creciente tan importante como la que estamos teniendo. Es la tercera en los últimos ocho meses. Tuvimos una muy larga allá por los meses de agosto-septiembre, una por ahí un poco más corta, pero también evacuados en el mes de diciembre, y ahora la tercera que se da en este mes de mayo, producto, como bien decías, cambio climático, mucha lluvia, la falta de forestación en distintos lugares de nuestra Mesopotamia, que hace que el agua literalmente escurra y rápidamente hacia nuestro sector. Un río Uruguay que es netamente pluvial, cuando llueve crece, cuando no llueve baja, por lo tanto, es lo que estamos sufriendo en estos momentos, con una acción contenida, con un movimiento aceitado por parte de las autoridades, porque esto prácticamente es cosa de que cada dos o tres años tenemos este tipo de inconvenientes, y con lula asistencia por parte del gobierno nacional, también hay que decirlo, digamos, hasta ahora, brilla por la ausencia la presencia del gobierno nacional a la hora de encarar la problemática de las 500 personas que están siendo evacuadas, ¿no? Claro, bueno, todo va a depender del gobierno de la provincia. O sea, cuando pasó lo del temporal en Bahía Blanca, ¿se acuerdan ustedes? Del gobierno nacional, viajó incluso el presidente, pero después nos mandaron una moneda, una chapa, para solucionar los problemas de la gente. Así que, bueno, imagino que un tránsito parecido van a tener que sufrir los evacuados allí en Entre Ríos, ¿no, Nacho? Y mirá, fíjate que, a ver, un gobierno que en líneas generales estuvo bastante de espaldas a la gente, como fue el gobierno de Mauricio Macri, tuvo su presencia aquí del ex presidente, visitó en aquel momento, apenas había subido, creo que habían pasado unos 20 días de esa asunción del 10 de diciembre de 2015, con cuero sufrió también decisiones importantes. Bueno, Macri dio la cara, vino, estuvo presente, recorrió la zona, prometió obra, las obras cumplieron, por suerte también. Pero bueno, hoy una ministra de Desarrollo Social que, o de Capital Humano, como se la conoce, sin ningún tipo de asistencia, un presidente que prácticamente no le ha importado absolutamente nada lo que está pasando acá, porque esto afecta no solamente a la ciudad de Concordia, muchas ciudades de Corrientes, otras ciudades de Entre Ríos también que se han visto perjudicadas, por lo tanto, estamos atravesando un momento extremadamente delicado en ese sentido y con la espera de que esto pueda incluso superar los niveles actuales. O sea, podría llegar incluso un poco más a la altura del río Uruguay, que actualmente está en 13 metros 50. Bueno, Villan, por su ausencia, autoridad del gobierno nacional. Nacho, muchísimas gracias por el informe. Desde acá te mandamos un gran abrazo. Abrazo, Roberto, para vos y para toda la audiencia. Era Nacho Iriarte, periodista de LT15 AM560, allí de Concordia, ciudad de Concordia, hermosa ciudad de nuestra más hermosa provincia, Entre Ríos, qué lindo que es Entre Ríos, en este caso, bueno, inundaciones, evacuados, ausencia del gobierno nacional desde ya, el gobierno de la provincia haciendo lo que puede cuando se da un fenómeno de estas características. No son fenómenos, antes se decía, bueno, che, no es un fenómeno...